¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maclitty Mi gente de hoy día quiero intentar hacer algo A ver si es que me sale bien El video va a contar de dos partes Una será subida hoy y otra mañana Esperemos primero que nos salga bien El video es rumbo a los 200 créditos Con 75 quiero llegar a los 200 créditos Pero vamos a ver Si es que se puede o no se puede Y cada parte será de 5 minutos Exactamente 5 minutos No puede ser ni 4.59 ni 5.1 5 minutos exactos Vean ahí ya tenemos 12 Empezamos súper bien el día de hoy Veamos si con 4 Perfecto Otra más Son 16 Dime que sí, dime que sí, dime que sí Bien 16 Vamos ahora a darle Para acá Lleamos 95 monedas ya Ya Empezamos bien Todavía no cobremos Ya sabemos que nuestro objetivo es llegar a las 200 monedas A ver si es que se puede o no Sandía 77 Y bar Llegamos recién un minutito de video Y la verdad es que vamos muy bien Pero Hay que seguirle ganando Porque si Nos deja de dar premio Perdemos rapidito Insistamos nuevamente con naranja y coco 77 77 nuevamente Vean Ya no creo que vuelva a salir 77 Ojalá que no salga Porque si sale No nos está dando premio Como que dijo uno Ya le di mucho premio Ya no lo voy a dar más Vamos a ver si ahí sí Empezamos con 75 Tenemos 81 Vean Bar de 100 Y nos la apostamos Bar de 100 Sin que la apostemos Y ya tenemos 79 créditos A ver Intentemos hacer de estos dos Hartas monedas Nada Vean Vamos a ponerle por 2 Y por 2 Este sí sería un buen premio De 20 Nada Vamos a ver si lo logramos O no lo logramos Llegando a 200 monedas Mi gente Por ahora parece que no lo vamos a lograr Pero tranquilos que Como les digo En cualquier momento Puede caer un buen premio Por ahora vamos con la campana Y con la naranja Esperemos en esta Al menos llegar a 150 Para que en el otro video Quede fácil Por lo menos ganarle algo En el siguiente video Sigue darle con todo Nada Coco y naranja Coco y naranja Sigámosle Sigámosle Solo coco y naranja Por ahora Y el bar está ahí Está ahí el bar Que como que quiere salir Pero por ahora No está dando nada De premio es bueno Campana, naranja y sandía A ver si que sale alguna de esas Nada Por lo menos una sandillita Para recuperar ya todo Bien 10 Bien 10 Vamos a ver si otros 10 más Nada Necesitamos una sandía Ahí Una campana o naranja También nos fuera bien Pero puede hacer eso Nada por ahora Tenemos 53 monedas Empezamos con 75 Queda 50 Estamos esperando Un momento preciso A ver Naranja por 3 Naranja por 3 Sandía por 3 Son 60 Son 60 Y 60 60 60 60 Ay 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 Casi que salió la sandía por 3 Ahí hubieran sido 60 Volvamos a intentar otra vez Última vez Si no sale aquí Cambiamos de tiro Campana, coco y naranja Y cereza Nos quedan Pocos segundos de juego Tenemos que ver Cómo la salvamos Como sea Con una sandía Un 7-7 Nos salvamos bien bonito Pero Al parecer nada por ahora Veintinueve Veinticuatro Veinticuatro nos quedan Puede ser Por acá, por acá Bien Al menos 10 Bueno no te pasan Vamos a pasarlas nomás Vamos ahí 31 tenemos Y ya mismo Me tengo que estar pidiendo Bien, bien, bien Eso nos salvó Nos salvó Y ese premio de perder Otra sandía Otra sandía Último tiro Y de ahí Nos vemos lo que pasa En la segunda parte Mi gente Espero que les haya gustado el video No olviden darle like No olviden suscribirse Si alcanza por un tiro más Un tirito más Lo terminamos en 3 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10 Gracias.